Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en TNO Radio. A través de arroba gerencia a todos, nos mandan unos mensajes muy cordiales sobre la música internacional que colocamos. Por ejemplo, colocamos música de todos los continentes. Tengo amigos que les gusta nada más el rock, otros amigos que nada más les gusta la balada, otros amigos que les gusta la música internacional. Recuerden que TNO Radio es una emisora web y se escucha worldwide en todo el mundo. Tenemos amigos de todas partes. Si ustedes examinan el Twitter de Gerencia Todos, arroba gerencia a todos, en el Twitter nuestro pueden ver que tenemos seguidores de diversos lugares del mundo y una de las responsabilidades que eso conlleva es que debemos complacer a toda nuestra audiencia y tratamos de hacerlo. Estamos en nuestra sección, la máquina financiera. Queremos decirle a propósito de esa construcción que día a día vamos a hacer de esta máquina. Cada uno va a construir su propia máquina de acuerdo a sus capacidades, a sus talentos. Yo les invito a que realicen la primera lista en la construcción de la máquina financiera que es determinar cuáles son sus talentos, en qué son buenos. Es que hagan esa lista y reúnanse con un grupo de amigos, con amigos más cercanos. Si son amigos de negocios, mucho mejor. Y háganle la misma pregunta a esos amigos. Pregúntenle a sus amigos cuáles son sus fortalezas. Que ellos te digan cuáles son tus fortalezas. De modo que crucen eso. Puede ser sorprendente porque a veces nuestros amigos ven en nosotros talentos que quizás nosotros no logramos apreciar. Y hagamos un match con esa primera lista que hicimos nosotros mismos. En aquellos puntos donde coincidan estos amigos, la lista de tus amigos con la lista tuya, definitivamente eso es uno de los pilares, es una de las fortalezas vertebrales que puede ayudarte a construir tu máquina financiera. Tengo muchos amigos, por ejemplo, músicos, que han hecho pruebas, test, sobre sus emprendimientos musicales y a veces se sorprenden en cuanto a una canción puede gustarle más a unos grupos que a otros, o a unas edades más que a otras, o le gustan más a las muchachas que a los muchachos, en fin. Desde un emprendimiento musical hasta un emprendimiento financiero o industrial tiene que ver con eso. Y las fortalezas personales es el inicio de toda máquina financiera. De modo que les recomiendo, hagan esa primera lista y contrasten esa lista con la lista de sus amigos, de lo que sus amigos piensan sobre lo que pueden ser sus fortalezas para la construcción de una máquina financiera. Ese es el primer paso. El segundo paso, que es una condición indispensable, es el manejo de las finanzas personales. Es la fortaleza para construir una disciplina, para destinar una parte de nuestros ingresos hacia la inversión de lo que puede ser ese futuro emprendimiento o esa futura máquina financiera. Y desarrollar la responsabilidad de reservar esa parte de los ingresos para esa posterior inversión que le va a llevar a una utilidad interesante. Esa costumbre de pensar bajo este punto de vista nos va a ayudar a manejar mejor nuestros recursos, nuestras finanzas personales y también nos va a ayudar a responder de una manera más inteligente ante cualquier emergencia o imprevisto. De modo que, si invertimos, vamos a poder obtener beneficios más que proporcionales de los que ya estábamos acostumbrados. Eso implica un sacrificio porque debemos contenerlo en ser gastos a veces dispendiosos o no necesarios que quizás nos complacen momentáneamente pero que al final del día, del mes y sobre todo del año, en el momento que estamos finalizando un año haciendo reflexiones financieras, no ocasionaron ningún retorno beneficioso. Por eso debemos identificar y reducir gastos que no sean gastos de inversión. Por eso cuando determinamos nuestros ingresos y egresos podemos identificar los conceptos con los cuales podríamos reducir esos gastos o en todo caso aquellos en los que podríamos dejar de gastar. Vamos a continuar luego de la siguiente pausa conversando sobre la construcción de la máquina financiera aquí en TNO, en Gerencia para Todos. Ya regresamos.